Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto admite una variedad de dispositivos externos, admite la salida y entrada de dispositivos. Pantalla múltiple, conmutador, adecuado para juegos, oficina, diseño, etc. Diseño ergonómico, bonito y con estilo. Marco delgado con una visión amplia. Excelente calidad y durabilidad. En este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.